de la señora Marisol, ¿no? ¿Cómo se refiere del tema que enfrentan ambas, sobre todo Yolanda, quien es acusada de ser la amante de la expareja de la cantante Marisol, la faraona de la cumbia? Tenemos la carta notarial en exclusiva de Marisol, ya la tenemos acá en mano, para en unos instantes conversar con Yolanda Medina, pero que está en nuestro set y ahora sí hablar puntualmente de todo lo que viene enfrentando y atravesando, no solamente públicamente este hecho de haber sido nombrada como la amante de la expareja de Marisol, la faraona de la cumbia, sino también que viene siendo buleada en las redes sociales, atacada, perjudicada, ha ocasionado a su carrera un tremendo perjuicio. Buenas tardes, Yolanda. ¿Cómo estás, Lady? ¿Qué tal? Bueno, sí, justamente el día de hoy me acabo de enterar acerca de la carta notarial de la señora, que bienvenida sea. Y yo creo que todas las personas tenemos derecho a defendernos, ¿no? Ella tanto por su parte y yo tanto por la mía. ¿Qué pasó exactamente, Yolanda, con todo este rollo público en la cual están involucradas dos personas importantes y con una trayectoria de la cumbia peruana en su país? Tú tienes una trayectoria de muchos años y te conocemos cómo te has levantado de abajo con tu grupo, con tu trabajo. Marisol, otra referente de la cumbia, también muy conocida y respetable. ¿Por qué ahora han terminado enfrentadas? Y las portadas de los diarios lo dicen de esta manera, ¿no? Dice Marisol envía carta notarial a Yolanda, Medina. Y también dice Marisol niega haber sido la amante de George Núñez, dice, ¿no? Otro tema que también ha salido, colisión a raíz de este... Bueno, la vida de la señora no me interesa en realidad. No tendría por qué usmear en la vida de ella. La señora Ángela es otra persona, yo soy otra persona. Cada quien se hace dueña de sus actos, ¿verdad? Ella tiene una versión que se respeta. Yo no sé de ese caso. Sí sé algunas cosas porque, claro, George Núñez trabajó conmigo hasta la fecha, pero en su momento, pues, de repente habrán las pruebas necesarias para que la señora también se defienda. Y creo que se está defendiendo porque en las redes sociales ella ha puesto hasta un post donde menciona a sus hijos y todo lo que está atravesando, nombra... Bueno, aquí hay dos personas afectadas. Primero, porque la señora no fue clara. Y tú sabes que las redes sociales son una bomba de tiempo. Si tú no aclaras una cosa, todo el mundo saca... ¿Su conclusión? Su conclusión. Cuando en la página de la señorita quien hizo la entrevista o quien sacó todo esto a la luz, comenzaron a hacer el bullying porque obviamente le da la entrevista a ella. Después que me ha entrevistado a mí, que pasaron las cosas con esta señorita, ella le da una entrevista abiertamente, donde solamente la señora comienza a sonreír, le preguntan porque con nombre y apellido le están preguntando por mí. No es que no me haya nombrado. Si a ti te preguntan por Yolanda Medina y tú contestas la pregunta hacia Yolanda Medina, estás contestando, te estás refiriendo a mí. No es que no lo hagas. Claro. Yo creo que la señora debió decir en su momento, bueno, yo no opino de eso. De repente puedo opinar porque obviamente no a la agresión, hasta ahí todo bien. Pero burlarse, reírse, dejar, decir, yo no hablo de mi vida pasada porque esto me hizo mucho daño, sufrí mucho, entonces la gente no lo va a tomar como que no era, ah, ella era la amante. Hay muchos comentarios y donde ella con un like, que está en su página, de su página, con un like, le dio un me gusta a esa entrevista. Tenemos nosotros la versión de Yolanda plasmada, perdón, la versión de Marisol plasmada en una carta notarial, la cual seguramente ya te llegará y la tenemos ya en mano, que es la carta notarial de la señora Marisol, la faraona de la cumbia. La tenemos acá, miren ustedes, la tengo acá, la carta notarial en exclusiva. Y vamos a leer la primera estrofa en la cual menciona claramente Marisol hacia Yolanda. Vamos a escucharla, la tenemos ahí locutada. Adelante. Que soy una mujer hipócrita y baja, que soy una mujer bipolar, que ingresé a un show suyo a querer pegarle, que soy loca, y que a mí todos mis maridos me han dejado y me han sacado la vuelta. Entre otros adjetivos. Toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar. Le exijo se rectifique en un plazo máximo de 72 horas de las versiones vertidas por su persona en mi contra. Es lo que menciona Marisol en esta carta notarial, por la cual te estaría pidiéndote rectifiques, donde dice ella, ¿no?, que habrías dañado su buena reputación actuando usted con pleno desprecio a la verdad, a sabiendas de la falsedad de la información, insultándome en medios televisivos y redes, ¿no? Dice que soy una mujer hipócrita y baja, dice, que soy una mujer bipolar, que ingresé a un show suyo a querer pegarle, que soy loca, que a mí todos mis maridos me han dejado y me han sacado la vuelta. Ella resume estas palabras que tú habrías mencionado y está pidiendo, Yolanda, que te rectifiques en un plazo de 72 horas por daño a su persona, el derecho al honor y la buena reputación, a la intimidad personal y familiar. Claro, frente a una carta notarial ya no soy yo quien tenga que tener una defensa, porque obviamente cada una tiene sus abogados. Ahora, la señora tiene la oportunidad de tener el dinero necesario para poder tener un abogado al lado, porque hace muchos años cuando me difamó, fue algo muy fuerte en aquellas épocas, que justamente me están llegando las pruebas el día de hoy más tarde, donde la señora se olvida que ella tiene fotos. ¿Fotos de qué? Fotos donde ella prácticamente la obligaron a sentarse a pedirme disculpas. ¿Ya? Entonces, no es que no haya pruebas, las pruebas están. Entonces, eh... ¿Vas a reabrir esa denuncia? Sí, voy a abrirlo porque creo que la señora está negando. ¿Qué? Está negando algo que sí hubo. Hay un periodista que está vivo, que obviamente es el señor Clavijo, que si me está viendo y de repente me está mirando, me gustaría que se comunicara conmigo, es una petición muy especial. Yo la estoy buscando porque en realidad ella le da una versión de los hechos totalmente errada. Yo fui víctima de bullying toda una semana. Yo fui víctima de que el padre de mi hija me quite a mi hija tres días. Me la quitó. Porque en ese encabezado de ese periódico pusieron adjetivos calificativos muy deshonrosos para mí. Mi padre que... ¿De quién los había puesto y dicho? ¿Ella? Claro. Ella dio una entrevista a ese periódico y después se quiso rectificar y negar. Yo tengo una pregunta, Yolanda. ¿Por qué después de muchos años, después de tantos años, se ha vuelto a hablar de este tema que en su momento fue demasiado fuerte y que terminó una denuncia por parte tuya en la cual Marisol se rectificó? ¿Por qué crees que ahora ha vuelto a hablar de esta situación? Yo me voy a dirigir a Marisol. Marisol y yo nunca, después de tiempo, tenemos creo que las dos ya carreras... Las dos hemos tenido unas carreras limpias durante tantos años. Ni yo me metí en su vida. Nunca he opinado de la señora jamás de una manera despectiva. Ni siquiera bien, ni siquiera mal durante tantos años. Lo pude hacer cuando ella sacó su miniserie, porque en su miniserie, si ustedes ven, su enemiga se llamaba Mariana Merino. ¿Me entiendes? Era como Magnolia Merino, ¿no? Es casi similar. Pero yo dije, yo no me puedo dar por ofendida porque ella está en la cúspide de su carrera y no puedo salir a hablar que esta supuesta Mariana Merino soy yo. Porque yo lo tomé como una referencia de esa manera. ¿Siempre tenías un enfrentamiento en la cumbia? Yo no lo tuve, nunca lo tuve porque somos personas totalmente distintas. Ella es solista y yo soy una persona que tiene un grupo. No habría una revancha ahí. No tendríamos por qué ninguna de las dos. Desde el año 2000, más o menos, es que arranca este enfrentamiento. Así es. Primero porque en esa época es donde Marisol, según lo que nos estás contando, de que hubo hasta una rectificación, es que ella te habría difamado. Así es. La cual evitaste denunciarla porque ella se rectificó. Claro. Ahora vas a reabrir esa denuncia. ¿Para qué? ¿La vas a denunciar, Yolanda? Sí, por supuesto. Yo tengo que hablar primero con mi abogado porque él es el que tiene que tomar las medidas necesarias. Ok. Estamos con el doctor Pablo Bergaray, abogado de Yolanda Medina, quien la acompaña esta tarde y acaba de confirmar, Yolanda, que va a denunciar a Marisol, la faraona de la cumbia, reabriendo un proceso que se debió, dice ella, mejor terminar para no acabar ahora como está la situación. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Leía. ¿A todo tu público? Sí, efectivamente, estamos en esta oportunidad asesorando a Yolanda Medina para este caso que es un poco problemático para ella y que de verdad está atentando también en contra de su honor, por lo que ella misma también ya lo ha explicado. Vamos, nosotros estamos a la espera de recibir formalmente la carta notarial para efectos, pues, precisamente de responderla y de acuerdo a ello también iniciar una denuncia penal por el delito también de difamación agravada. La carta notarial que la tenemos en mano ya, doctor, que seguramente llegará a las manos de Yolanda Medina, en la cual se especifica claramente por el cual le dan un plazo de 72 horas a Yolanda Medina para que se rectifique las palabras que ella habría mencionado de que soy una mujer hipócrita, dice, lo que dice Marisol puntualmente es que han causado un irreparable daño a su honor y a su buena reputación actuando usted con pleno desprecio a la verdad y sabiéndole la falsedad de la información, insultándome, dice ella, ¿no?, en medios televisivos y redes. Las palabras que ella menciona y la cual están mellando su reputación, dice que es una mujer hipócrita baja, que soy una mujer bipolar, que ingresé a un show suyo para querer pegarle, que soy loca, que a mí todos mis maridos me han dejado y me han sacado la vuelta. Te pregunto, Yolanda, de eso de que ingresó a todo tu show para pegar, para pegarle. Bueno, gracias a Dios, como te digo, cuando uno habla tiene que hablarlo con pruebas. ¿Tienes pruebas de eso? Tengo personas que me pueden certificar, que aún trabajan conmigo con tantos años, como te digo, yo tengo gente que trabaja conmigo años de años y ella sí llegó a un show mío a hacerme un reclamo, ¿no? Ah. Sí llegó, o sea, no tendría por qué mentir. Entonces, ¿por qué te manda una carta notarial? Te va a mandar, en todo caso, la carta notarial pidiendo que se rectifique. Me voy a un corte en este momento, pero el doctor Pablo Belgaray, abogado de Yolanda Medina, nos dirá las acciones legales que ahora van a tomar ellos. Imagínense esto, mire, una carta notarial que todavía yo le... Marisol no ha mandado formalmente a Yolanda, que la tengo en mano, y ahora Yolanda y su abogado nos acaban de decir que van a denunciar y reabrir la primera denuncia que ella tenía por difamación hacia Marisol en el año 2000 aproximadamente. Me voy a un corte y regreso con más. Continuamos en el programa, señores, y regresamos con Yolanda Medina, cantante de cumbia, muy conocida, al igual que Marisol, la faraona de la cumbia. Y ahora se encuentran en un enfrentamiento ya legal oficialmente. Yolanda, en nuestro programa, acaba de certificar que denunciará también por difamación y daños y perjuicios a su reputación e imagen ante lo que viene pasando y abordando en redes sociales y con esta mención en la cual las indican del amante, de la expareja de Marisol. Pero Marisol va a mandar, ya estaría en camino la carta de Marisol, la carta notarial donde le da 72 horas a Yolanda para que pueda rectificarse en algunas palabras que habría mencionado Yolanda dentro de lo que se expresó producto de lo que en las redes la vienen atacando hacia la señora Marisol. Vamos a escuchar nuevamente lo que la carta notarial de Marisol, la faraona de la cumbia, le pide a Yolanda que se rectifique en 72 horas, 72 horas le da para que ella se rectifique de las palabras que soy una mujer hipócrita. Ojalá vamos a escucharlo, adelante, vamos a escucharlo. Que soy una mujer hipócrita y baja, que soy una mujer bipolar, que ingresé a un show suyo a querer pegarle, que soy loca y que a mí todos mis maridos me han dejado y me han sacado la vuelta, entre otros adjetivos. Toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar. Le exijo se rectifique en un plazo máximo de 72 horas de las versiones vertidas por su persona en mi contra. Hmm, pero ¿qué dice abajo? Porque es importante lo que dice abajo. Si en caso no sucediera el hecho, dice no, sin perjuicio de iniciar las acciones legales que corresponden. Si en caso Yolanda no se rectifica dentro de las 72 horas, la faraona de la cumbia Marisol estaría querellando a Yolanda Medina por difamación. Pero ¿qué sucede ahora? Yolanda y su abogada, el doctor Pablo Bergaray, acaban de certificar y confirmar en el programa que ellos denunciarán formalmente a Marisol por los hechos vertidos hacia su persona y reputación e imagen de Yolanda Medina. Doctor Bergaray, ¿qué ejecuciones legales van a tomar ustedes? Lo primero que vamos a hacer es esperar a que llegue formalmente a la carta, porque sin ello no podemos nosotros especular respecto a lo que pudiera llegar en ella. ¿Llega su mano a la carta? ¿A qué procedería? Primero lo analizamos y posteriormente vamos a responderla dentro del plazo de ley que establece la forma y circunstancias que también establece la ley. Eso es lo que vamos a hacer, es lo primero que vamos a hacer. De acuerdo a ello vamos a iniciar las acciones legales como también remitir una carta notarial porque ese es el requisito para poder denunciar penalmente por el delito de difamación. Eso es lo que vamos a hacer. Yolanda, una pregunta que seguramente todo el país está haciendo en este momento y que de repente dirán, ¿por qué la ley no le pregunta? ¿Y por qué Yolanda se mencionaba que tú en ese entonces eras amante, eras resuntamente amante de George, la expareja de Marisol? ¿Fuiste o no fuiste la amante? ¿Fuiste la enamorada? ¿Fuiste la novia? ¿Fuiste la firme? ¿Quién fuiste en la vida? Yo siempre he sido una persona que he sido frontal, ¿no? Yo sé que existen mujeres que también a veces son engañadas, ¿no? Siempre he puesto el punto sobre la I. Yo al señor Núñez lo conocí con otra novia. Es más, su novia trabajaba para mí. Era mi bailarina. ¿Eh? Entonces, tengo también, a ella la tengo de testigo, porque tuvieron una temporada de noviecitos y todo, terminaron ellos y luego yo inicio con él. ¿Ok? Entonces, yo sabía que él tenía un bebé con Marisol, lo sabía, obviamente, sí. Pero yo soy una persona que creo que un amante se esconde detrás de él. Yo nunca he tenido que esconderme, porque obviamente siempre he tenido las cosas claras para mí, ¿no? Y en todo caso, si es que, como se dice, no hay que poner en duda, porque también hoy día en la mañana me lo preguntaron, ¿y si quizás él le estaba engañando a las dos? ¿No? Porque puede haber pasado quizás cosas en el pasado que yo no las sé, pero yo siempre enfrenté. Yo llamé a la señora. La señora se ha sentado a hablar conmigo. O sea, no es que aquí no haya habido una conversación entre ella y yo. Sí la hubo. Porque hay tantas cosas que se vienen diciendo al respecto y que la perjudicada han sido las dos en realidad, porque hasta Marisol ha podido sacar un video en sus redes sociales mencionando a su familia, a sus hijos, por todo lo que viene enfrentando, pero tú también eres parte de esta afectación, porque ahora vienes siendo atacada en las redes sociales. Yo he sido afectada, en el año 2000 fue afectada hasta me agredieron en un mercado, por lo que pasó hace muchos años, porque la señora en ese entonces no era conocida. Si bien es cierto, en el año 2000, al 2006 nosotros reinábamos como cumbia femenina con Aguabella y Almabella. Ella no era, era una completa desconocida en ese tiempo. Ah, ok. Trabajaba en orquestas. Marisol creo que viene a hacer su carrera a partir del 2007, 2008. ¿Verdad? Entonces la pública en mi pueblo, como ella lo llama, era yo. Eras tú. Así es. Ella no era conocida en el norte. No, en ese tiempo no. Ella cantaba en agrupaciones pequeñas, pero es más, yo he trabajado con Marisol en una orquesta llamada Son Latino. Hemos trabajado juntas. Qué terrible todo lo que está sucediendo y pasando porque las dos tienen, repito, carreras intachables, ¿no? Pero justo que te hablaba. Que es lo más doloroso. Yo me siento muy dolida porque yo en todo este tiempo de mi carrera jamás mencioné a Marisol. Cuando me pedían opiniones sobre ella, o bien o mal, nunca las di. Porque yo pensaba que su vida es su vida personal, nunca me he referido a ella. Es más, siempre se lo dije y siempre le he hablado con el padre de su hija, me parece que ella tiene una carrera admirable. Yo aplaudo sus éxitos. Yo no puedo ser egoísta en no decir, ella es una gran artista, es una gran cantante. Que ella nunca dijo, ¿sabes qué? A mí no me pregunten eso, yo no sé nada, chao, adiós. ¿Por qué crees que ella dijo que sufrió y todo? ¿Por qué seguir con algo que no...? Eso es lo sorprendente. Para mí me sorprendió mucho porque yo incluso dije, esto, la única que puede parar esto es Marisol. Y justamente hablando de los ataques en redes sociales, tenemos un pantallazo, señor director, póngalo por favor, que nos ha entregado Yolanda, donde efectivamente Marisol le pone me gusta a la entrevista que hace esta periodista que hace unas semanas también tenía denunciado por agresión, Yolanda, y le pone me gusta a esta entrevista, ¿no? Marisol le pone me gusta, es su página oficial de Marisol y con esto Yolanda quiere indicar que Marisol prácticamente habría firmado o habría, digamos, apoyado a lo que ella misma habría comentado dentro de esa entrevista, fomentando que los seguidores de su página la atacaran, ¿verdad? Ustedes pueden leer en esta entrevista cómo me atacan y cómo comienza a afirmar la gente acerca de mi persona y a sacar sus propias conclusiones. Ah, el silencio de la señora Marisol quiere decir que sí fue. El silencio, y era contundente cada respuesta, como para que ella le ponga un me gusta a tantos atropellos que hacen hacia mi persona. Si ella de repente ni siquiera hubiera ignorado, porque no es que a ella le están preguntando por Pepita Pérez, ella le están preguntando si fui o no la amante de la señora Yolanda Medina y lo único que hace es sonreír, mofarse, reírse cada instante, sus muecas y simplemente decir, yo he sufrido, yo he dolido, no quiero recordar por sus hijos, por los míos. Entonces, ¿de qué hablamos? De verdad que vamos a ver qué sucede en los próximos días ya con la carta notarial que se debería mandar y que era la doctora Carla Viso, que sería la abogada de Marisol es la que está preparando la carta notarial y esperemos que realmente esa situación pueda acabar por el bienestar de ambas. Son mujeres y no pueden estar enfrentándose, no pueden estar atacándose, señores, en ninguna parte. Mujeres bellas, con trayectores, inteligentes y exitosas. Doctor, nos informará cómo van a proceder después de que reciban la carta formalmente para estar al tanto de lo que pasa. Gracias Yolanda. Claro, igual vamos a comunicar. Gracias Yolanda por haber estado con nosotros en esta tarde y por haber respondido todas las preguntas que hemos hecho.